Con su voz suave y melodiosa, los corazones palpitan y vibran de mucha emoción. Es la Intercontinental, Nadia Bonifacio. Estas melodías van directamente al alma y las canciones directamente al corazón. Yo sé que tienes otro amor, pero sé que no la quieres de verdad. ¿Acaso me vas a negar que en las noches no me dejas de llamar? Yo sé que tienes otro amor, pero sé que no la quieres de verdad. ¿Acaso me vas a negar que en las noches no me dejas de llamar? ¿Por qué le dejas cariño o si tú no la quieres con el corazón? Eso será tu martirio, porque tú nunca me vas a superar. ¿Por qué le dejas cariño o si tú no la quieres con el corazón? Eso será tu martirio, porque tú nunca me vas a superar. Ya, 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 ya. ¡Pásame la siemprecita! ¡Esta soy ya la vaca! Yo sé que tienes otro amor, pero sé que no la quieres de verdad. ¿Acaso me vas a negar que en las noches no me dejas de llamar? Yo sé que tienes otro amor, pero sé que no la quieres de verdad. ¿Acaso me vas a negar, que las noches no me dejas de llamar? ¿Por qué le digas cariño? Si tú no lo quieres con el corazón Eso será tu martirio, porque a mí nunca me vas a superar ¿Por qué le digas cariño? Si tú no lo quieres con el corazón Eso será tu martirio, porque a mí nunca me vas a superar Y siempre por calla, caja, guancabelica, Nelson Pérez Guamán Así, como baila, como gozar, una vueltecita y otra vueltecita Y como dice, como dice Cuando estés conmigo, yo te voy a dar a mí, en tus labios pronunciarás mi nombre Porque yo fui la primera en tu vida, la primera que nunca olvidarás Cuando estés conmigo, yo te voy a dar a mí, en tus labios pronunciarás mi nombre Porque yo fui la primera en tu vida, la primera que nunca olvidarás Marita Paredes y su estreita, Gaili Romero Paredes Es de Zapateo, Cholete y Bárraga La poderosa orquesta, la nueva internacional Perú Renuévate con la nueva Y renuévate con Nadia Bonifacio La Intercontinental ¡Gracias! 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 ¡Gracias!